Buenos días. Bienvenidos a las sesiones de formación del Grupo Cefudima. Mi nombre es Antonio Pastor y soy profesor del área de competencias profesionales y, bueno, pues, coordino además programas de posgrado. Y mi papel hoy es presentar a uno de los profesores con los que más trabajo, un gran amigo, a Pedro Laguna, que nos va a impartir una sesión sobre cómo aplicar esas, más que técnicas, filosofías de atención plena a la gestión del malestar que muchos de nosotros estamos teniendo estos días por las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, cómo aplicar el mindfulness a la gestión del malestar cotidiano. Pedro Laguna es bombero profesional, psicólogo, profesor del CED desde hace mucho tiempo para los programas de mindfulness, tanto en los entornos personales, profesionales y de preparación de oposiciones. Es un gran especialista en mindfulness y prácticas de meditación y lleva más de 25 años entrenando con distintas disciplinas contemplativas y en los últimos 5 años se está aplicando específicamente estas técnicas al sector sanitario, al sector de la salud, con sanitarios del Hospital 12 de Octubre, con bastante personal de la salud mental, como el de Getafe, o con jóvenes y profesionales en centros educativos como el Trinity College. Y sin más, puesto que lo importante en esta sesión es lo que nos va a contar Pedro Laguna, os dejo con mi compañero Pedro Laguna. Pues muy bien, muchas gracias Antonio por la presentación. Bien, os doy la bienvenida también desde ahora, desde nuestras casas, ¿no? No nos queda más remedio que estar afrontando esta situación en una posición o desde un espacio que normalmente no estamos acostumbrados a manejar, ¿verdad? Entonces, en estos vídeos lo que vamos a hacer es acercarnos a la práctica de mindfulness para ver cómo podemos, decía Antonio, gestionar el malestar y afrontar la situación actual, pero justo desde el punto en donde estamos ahora, porque normalmente, digamos, hay que acomodar un poco la práctica a las experiencias que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Nos vamos a acercar a Mindfulness, ya os adelanto dentro de esta sesión, desde lo que es la práctica pura. Sería interesante que la siguierais para ir viendo los efectos que producen en vosotros desde el primer momento. Ahora, como decía Antonio, estamos viviendo una situación casi que, digamos, dentro de nosotros podemos percibir incluso como amenaza. Está trayendo momentos difíciles para muchas personas y realmente a todos y cada uno de nosotros nos está afectando de una o de otra manera. Eso es una realidad que es innegable. Pero, o sea, hay también como, digamos, dos formas de ver un poco este momento, ¿verdad? Por un lado, sentirnos toda esta presión, toda esta ansiedad. Tenemos incluso, hemos visto comportamientos casi de pánico, acumulando alimentos, acumulando papel del baño, o sea, cosas impensables. Sentimos miedo, miedo a contagiarnos, miedo a perder a alguien, preocupación, incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en nuestro futuro. Y por otro lado, si os dais cuenta, se están viendo también como comportamientos de tipo solidario. Estamos más unidos para salir todos juntos de este momento y sentimos gratitud y así la expresamos todos los días hacia quien nos cuida y nos facilita un poco la vida dentro de este caos que es este momento presente. Yo os quería invitar a que miremos este momento como una tremenda oportunidad. porque en realidad salimos un poco de nuestra zona de confort, un poco no, salimos bastante de nuestra zona de confort, de nuestras formas de hacer las cosas y podemos tomar conciencia para trabajar intensamente en estar más presentes, aprender a traer algo más de calma a nuestra vida y desarrollar justo en estos momentos donde hay presión, donde hay ciertos estímulos que nos están ayudando a situarnos en esa zona de aprendizaje, a desarrollar ciertas cualidades, como decíamos, ciertas cualidades que nos van a fortalecer enormemente, no solo ante la crisis, sino ya puede servir para toda nuestra vida. Una de estas maneras que la ciencia ha evidenciado para aprender a gestionar adecuadamente momentos difíciles y adquirir estas competencias, adquirir fortaleza, es la práctica regular de Mindfulness. Pero para los que no sepáis lo que es Mindfulness, podéis preguntaros, ¿qué es esto de Mindfulness? ¿Qué es esto de la atención plena? Que es como, digamos, se ha traducido aquí el español. Bueno, pues fijaos que es una cosa muy sencilla, muy simple. Esto se viene utilizando durante miles y miles de años. En Oriente, aquí, claro, cuesta comprender cómo algo tan sencillo que es regular la atención o un modo de atención consciente puede tener un efecto sobre la salud, ¿verdad? La definición más sencilla y que no se ha cambiado y esa, digamos, que se respeta a lo largo del tiempo, desde que en 1980 John Kabat-Zinn la hiciera. John Kabat-Zinn es el creador del programa de reducción de estrés basado en Mindfulness. La atención plena sería un modo de prestar atención de forma muy intencionada a algo que ocurre en el momento presente sin hacer valoraciones. Es decir, la mente, digamos que no la tenemos que implicar en sus facetas de razonamiento, de reflexión. O sea, es simplemente una atención directa que podemos tener con algo que está ocurriendo en el presente sin hacer ninguna valoración y con una actitud abierta, con una actitud de aceptación y sin juicio. Esa sería como una definición completa de lo que es Mindfulness. Aprender a manejar y regular la atención es el objetivo principal de la práctica de Mindfulness. Esto quería resaltarlo porque algunos de los beneficios de la práctica, o sea, cuando nosotros hablamos de Mindfulness para reducir el estrés, Mindfulness para regular las emociones, muchos de los beneficios de la práctica, muchos de los beneficios de la práctica se producen simplemente como consecuencia de esta regulación atencional. O sea, cuando nosotros somos capaces de pasar de un piloto automático que está continuamente, digamos, en nuestra forma más natural, ¿no? Más habitual, no le llamaría natural, le llamaría la forma más habitual, habitual de funcionar. La mente en piloto automático. Cuando yo soy capaz de regular mi atención para que esta mente pase al momento presente, tengo en mis manos una herramienta fundamental para reducir todo mi pensamiento, para manejar mis miedos, para manejar mis emociones y puedo afrontar de mejor manera los momentos difíciles, tanto los que estamos teniendo ahora como en nuestra vida. Si os parece, vamos a comenzar haciendo una práctica de 5 o 10 minutos simplemente para acercarnos un poquito a esto de Mindfulness y luego seguimos. Mirad, vamos a tomar una posición cómoda allá donde estés. Allá donde estés, simplemente recoge la atención. Normalmente está como muy exteriorizada. Estamos recogiendo estímulos a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto. Y ahora lo que vamos a hacer es, para comenzar a practicar Mindfulness, es recoger la atención y llevarla al cuerpo. Tenemos una capacidad innata, una capacidad proprioceptiva, interoceptiva, que nos ayuda a situar, aunque no estemos mirándola, aunque no estemos mirando nuestras manos, nuestras piernas, sabemos perfectamente dónde están a través de esa capacidad. Y simplemente tomando contacto con esta posición que tiene el cuerpo, llevándola a atención, podemos percibir si las piernas están separadas o están juntas. Recuerda no hacer valoraciones, no hacer juicios. Si tenemos las piernas cruzadas o no. Si están estiradas o están dobladas porque estamos en una silla. Podemos percibir también cómo están nuestras manos, nuestros brazos, en qué posición se encuentran. Recuerda hacer un contacto directo simplemente. Esto es de lo que se trata, un contacto directo entre tu atención y el objeto que estemos observando. En este caso el objeto son los brazos. Los hombros. Observando en qué posición se encuentra tu espalda. Y dándote cuenta si la espalda, el cuello y la cabeza están alineados. Sería interesante para la práctica encontrar esa verticalidad, esa alineación de la columna vertebral, el cuello y la cabeza. Simplemente poniendo atención a ese ajuste, a ese reajuste. Estamos practicando manifundes. Llevando la atención al cuerpo y explorando en busca de alguna sensación. Alguna sensación como, por ejemplo, la que se produce al estar en contacto con algo externo, bien sea la silla, bien sea el sofá, bien sea una superficie lisa, la cama, donde estés en este momento. Las sensaciones de presión contra ese objeto. Quizá alguna sensación de temperatura diferente en esa zona. Y podemos percibir cómo se encuentra nuestra mente, nuestra cabeza en este momento. Darnos cuenta si están entrando muchos pensamientos o no. Recuerda no hacer juicios. Simplemente observa si hay mucho pensamiento, si hay mucho ruido. O si por el contrario está bastante calmada. No hay mucho proceso mental. Y podemos percibir también cómo se encuentran nuestras emociones. Quizá en la zona del pecho podamos sentir algo. Recuerda no hacer juicios. Abre un poquito el espacio para que eso pueda permanecer. Sin hacer valoraciones. Solamente observando. Quizás la respiración esté algo diferente de otro momento de tu vida. Quizás cueste un poquito. O por el contrario está libre, está natural. No te preocupes. No hace falta que modifiquen la respiración. El cuerpo sabe cómo respirar en cada momento. Y quizás. Quizás ahora. En algunos momentos de tu día. Esa respiración esté entrecortada. Cueste un poquito. Es algo natural. Es algo comprensible en estos momentos. Aprovecha esa respiración. para traer calma para traer un poquito de relajación aprovecha la salida del aire para soltar, para aflojar y así poco a poco acercándonos a lo infundes desde un primer contacto con nuestro cuerpo explorando nuestra parte física explorando nuestra parte mental explorando nuestras emociones y abriendo el espacio para que todo pueda estar de manera cómoda y ahora para terminar esta primera práctica te invito a que tomes un par de respiraciones profundas comienzas a mover alguna parte de tu cuerpo por ejemplo los dedos las manos intenta seguir con la atención como en un intento de llevar la atención plena hacia el momento presente más allá de esta meditación moviendo los hombros en contacto con ese movimiento moviendo la cabeza y siguiendo los movimientos siguiendo la respiración abriendo los ojos tomando contacto con el entorno esta sería una práctica de mindfulness de las primeras además que se suelen incluir en los programas y en relación con esto os quiero comentar hay dos tipos de práctica de práctica diferente unas que denominamos prácticas formales y otras que denominamos prácticas informales las prácticas formales es más o menos lo que hemos hecho son prácticas que consisten en escuchar una meditación guiada se suele hacer diariamente aunque al principio es verdad que cuesta ponerse un poco en situación en situación normal ahora tenemos tiempo suficiente para practicar 15-20 minutos al día y eso os invitamos a que lo hagáis desde ya y esas serían las prácticas formales y luego están las prácticas informales que se realizan a través de rutinas diarias implicando todos los sentidos como la vista el oído el olfato el gusto y eso se hace pues a través de las cosas que hacemos habitualmente en nuestra casa ahora incluso podemos aprovechar las rutinas las rutinas de higiene y las rutinas de salud que nos han recomendado las autoridades a través de las sesiones estas sesiones que vamos a hacer vamos a ir descubriendo como las distintas maneras de utilizar Mindfulness para ayudar con las dificultades que estamos teniendo en esta ocasión vamos a realizar dos de esas prácticas principales o de las prácticas formales que se utilizan al inicio de los programas para manejar la atención acordaos que os he dicho que sobre todo al inicio de los programas el objetivo principal es que la atención pueda estar con nosotros a nuestra voluntad y eso luego lógicamente pues ya se puede emplear un poquito más adelante para otras cosas esas dos prácticas principales dentro de lo que son las prácticas formales es decir las que vienen a través de audios son el recorrido corporal que habéis hecho como un acercamiento un poquito a él y luego la otra se llama respiración consciente en una simplemente seguimos las partes del cuerpo ahora lo guiaremos y en la otra consiste en seguir la respiración y digamos todas las sensaciones y todo lo que toda la experiencia que la respiración puede producir estas prácticas van a fortalecer este anclaje que decíamos este anclaje atencional de tal manera que esta no se ve arrastrada por pensamientos por ejemplo los que aparecen ahora cuando tenemos miedo cuando tenemos preocupación cuando sentimos ansiedad cuando conseguimos estar más presentes nos vamos a sentir sin ninguna duda nos vamos a sentir más calmados cuando conseguimos estar más presentes estamos más calmados voy a guiaros ahora un recorrido corporal y seguidamente una práctica de respiración consciente lo vamos a hacer seguido va a llevar más o menos entre una y la otra unos 15 minutos aproximadamente estas prácticas puedes llevarla a cabo sentado sentada o acostada o acostada siempre con la espalda recta y en un lugar alejado de distracciones para facilitar sobre todo poder seguir los audios y poder conectar con esas sensaciones o esa respiración solo tienes que llevando por ejemplo en el recorrido corporal tienes que llevando la atención a las sensaciones que percibas en esa parte del cuerpo y si es en la respiración consciente pues exactamente a la respiración si te das cuenta que te has distraído como hemos visto ahora en la práctica pues simplemente vuelve a conectar con las sensaciones no hagas ninguna valoración no te juzgues es algo normal que ahora nos perdamos muchísimo esto digamos vamos adquiriendo habilidad poquito a poco igual que cuando estamos aprendiendo un idioma cuando estamos aprendiendo a tocar música casi nadie se pondría a tocar un concierto o a tocar en un concierto de violín sin haber ensayado sin haber aprendido a tocar un violín pues esto es un poco lo mismo al principio parece como que la práctica va lenta o que incluso no funciona tienes días pero digamos que sin hacer esas valoraciones sin juzgarte una y otra vez trayendo la atención trayendo la atención con cariño con amabilidad con paciencia los resultados van a ir apareciendo a medida que vayas practicando así es que si os parece vamos a hacer este recorrido corporal y seguidamente un seguimiento de la respiración y para ello os invito igualmente a que lo hagáis en la posición que estáis en la posición que estáis no hace falta que modifiquéis nada excepto excepto alinear la espalda el cuello y la cabeza esa es la única premisa que digamos desde Mindfulness se nos indica que que tenemos que que tener ¿verdad? el resto no 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 somos tan exigentes como cuando estamos haciendo práctica de yoga o cuando estamos haciendo práctica budistas etcétera toma contacto con tu cuerpo toma contacto con este momento recuerda que los pensamientos normalmente se agarran al pasado se agarran al futuro nosotros queremos tener nuestra atención y nuestra mente puesta aquí justo en este momento trayendo la atención al cuerpo a este momento a este lugar y conectando con nuestra posición nuevamente haciendo un par de respiraciones profundas lleva tu atención a estas respiraciones al flujo de la respiración y ahora explora tu cuerpo de manera general por un momento buscando si tienes alguna incomodidad alguna molestia que puedas ajustar cambiando la postura explora explora tú mismo tu cuerpo y reajusta la postura si lo crees necesario una vez que la tengas toma contacto con tu respiración nuevamente y ahora vamos a comenzar un recorrido corporal llevando la atención a la planta de los pies en este lugar en esta zona quizá puedas percibir algunas sensaciones algunas sensaciones de contacto con el suelo o con el calzado algunas sensaciones de temperatura o de humedad recuerda no pensar no reflexionar sobre ello es simplemente la atención puesta en ese contacto en esa sensación llevando la atención a los tobillos las pantorrillas y buscando sensaciones quizás no percibas muchas sensaciones en alguna zona no te preocupes no pasa nada llevando la atención ahora a las rodillas los muslos y las caderas las rodillas los muslos y las caderas y percibiendo toda la experiencia toda la riqueza de sensaciones que ahí están ocurriendo la presión del peso de mi cuerpo sobre la silla sobre el sofá sobre el elemento en donde estés situado quizás justo en esa zona puedas percibir algunos puntos en donde haya más presión y en otros donde hay menos alguna zona donde haya más temperatura que en otra llevando la atención al abdomen al pecho y la espalda el abdomen el pecho y la espalda sintiendo y notando las sensaciones que se producen en esa zona sensaciones asociadas a la respiración si tenemos una atención de calidad podremos observar incluso que los movimientos respiratorios se pueden percibir en la zona de la espalda llevando ahora la atención a los dedos las manos y las muñecas los dedos las manos y las muñecas y percibiendo las sensaciones del tacto del contacto de la posición de las manos tomando conciencia de los antebrazos los codos y los brazos los antebrazos los codos y los brazos explorando en busca de sensaciones de contacto con el tejido con la ropa temperatura tomando conciencia de los hombros el cuello y la nuca los hombros el cuello y la nuca quizás en estos momentos haya algo de tensión alguna molestia puede aparecer en esa zona recuerda abrir el espacio no rechazar no resistir simplemente abrir el espacio observar acomodar esa experiencia dentro de la práctica y si te apetece aprovechar la salida del aire para intentar hacer un gesto psicofísico aflojar soltar con la salida del aire llevando la atención a la garganta la mandíbula y la lengua y observando las sensaciones observando la posición de la lengua notando notando si ésta se encuentra abajo pegada a la mandíbula inferior o pegada al paladar distintas sensaciones dentro de la cavidad bucal y llevando la atención ahora a la nariz los pómulos y los ojos la nariz los pómulos y los ojos dándonos cuenta si los párpados están tensos o por el contrario están relajados si la frente está tensa está fruncida o por el contrario está suelta relajada solo observa trabajando la atención a través de las sensaciones corporales y vamos a pasar a nuestra respiración observando como ésta se produce de forma natural quizás puedas percibir algunas sensaciones diferente de la primera práctica que hemos hecho o quizá esté igual simplemente observa para observar la respiración puede seguir el flujo del aire desde que entra por las fosas nasales y viaja a lo largo de nuestro cuerpo hasta el fondo del abdomen el diafragma ahí se produce un momento de pausa antes de volver a recorrer el camino inverso y salir por las fosas nasales de nuevo al inhalar nuestro aire viaja hacia adentro se produce un momento de pausa y vuelve a salir también puedes observar la respiración a través de las sensaciones que ésta produce en el abdomen o en el pecho observa y nota cómo el abdomen se expande con la entrada del aire y cómo éste se contrae cuando el aire sale al inhalar el abdomen se hincha se expande al exhalar el abdomen y el pecho se contraen siguiendo este flujo de la respiración notando las sensaciones de expansión y contracción podemos ir a buscar incluso un poquito más de calidad atencional concentrar mucho más la atención en un punto y vamos a ir a buscar en este momento justo una sensación que se produce al comienzo de la fosa en las ales una sensación justo con la entrada del aire una sensación una sensación de frescor que aparece y desaparece justo con el flujo del aire concentrando la atención estamos trabajando intensamente para poder regularla y ahora para salir de la práctica te invito a que igual que antes comiences sin abrir los ojos todavía si los tienes cerrados comiences a mover los dedos de las manos las muñecas los brazos sigue con la atención sostenida ahí en esos movimientos sigue con esa atención sostenida puedes mover los hombros el cuello la cabeza siguiendo el movimiento la sensación que te produce el movimiento siguiendo nuestra respiración y simplemente cuando así lo consideres simplemente abre los ojos toma contacto con el entorno y continuamos una cosa que nos ayuda a manejar los pensamientos que aparecen es reconocer que la mayoría de los pensamientos sobre todo los que aparecen de forma automática no son hechos como tales o sea no tienen una realidad como tal desde la práctica de mindfulness estos pueden ser acogidos como simples procesos mentales dentro de la propia práctica cuando ya llevas un tiempo dominándola o desactivados quitándole la atención esto se suele hacer por ejemplo cuando esos pensamientos pues llevan emociones muy fuertes o son pensamientos muy intensos pues normalmente para manejarlo se desactiva se desactivan quitándole la atención el pensamiento necesita de la atención para para seguir existiendo si no no tiene sentido que esté ahí ellos desaparecen por sí mismos estas prácticas te van ayudando precisamente a reconocer y a tomar conciencia de todo este funcionamiento personal que tenemos e ir reajustando un poco todo lo que necesitamos pues para afrontar las dificultades y afrontar la vida de una manera más eficaz por ejemplo en este momento si piensas que puedes estar enfermo en un pensamiento puedo estar enfermo lo que puedes hacer es fácilmente lo primero que haría a mucha gente es buscar pruebas de realidad es decir me pongo el termómetro miro a ver si tengo tos tos seca miro a ver si tengo dificultad respiratoria falta de aire si todo esto está bien entonces cuando surja el pensamiento simplemente quítale la atención y traerla al momento presente el momento presente como hemos dicho hay prácticas informales puede estar compuesto de muchas cosas no siempre vamos a estar haciendo estas prácticas de meditación ni tenemos tiempo para ello muchas veces o sea estas prácticas ocupan un pequeño espacio de tu día pero luego en realidad la atención plena se puede practicar continuamente entonces cuando decimos quítale la atención a ese pensamiento y tráela al momento presente ahí hay una serie de elementos que podemos utilizar para seguir practicando la atención plena en el intento de regular de regular esta atención que esté con nosotros que esté digamos bajo bajo nuestro dominio no os preocupéis no vais a perder nada no vais a perder la mente no vais a perder las capacidades que tenéis o sea todo eso está ahí está ahí y es útil en un momento de la vida como por ejemplo cuando estamos trabajando ahora que estamos haciendo una transmisión en directo y etc todas estas prácticas que decimos y quería entrar un poquito ahí ahora en estas prácticas informales nos van a ir también ayudando a trasladar a trasladar el aprendizaje a la vida diaria por ejemplo en estos momentos aprovechando las recomendaciones de salud facilitadas por las autoridades como hemos dicho antes pues puedes lavarte las manos o hacer la desinfección de la casa o de los utensilios etc de forma muy consciente esto es algo muy sencillo o sea esto es algo muy sencillo cuando yo tengo las pautas que me han recomendado son lavarte las manos de vez en cuando ¿verdad? bueno pues es algo muy sencillo supongo que veis este dosificador cuando yo fijaos lo que estamos haciendo en las prácticas anteriores cuando yo ahora mismo me estoy lavando las manos en realidad no difiere mucho si yo quiero trabajar la atención plena daos cuenta que aquí justo aquí ahora están existiendo o sea se están percibiendo puedo estar notando una serie de sensaciones relacionadas con todo esto que hemos estado trabajando sensaciones de temperatura sensaciones de humedad sensaciones de contacto a través del tacto ¿verdad? de la yema de los dedos por ejemplo sensaciones de movimiento puedo estar mirando las manos mi atención está sostenida hacia el momento presente no es demasiado difícil explicarlo si puede ser algo yo no diría que difícil digamos algo que cuesta un poquito al principio porque nuestra mente está acostumbrada está en piloto automático y no se deja dominar de digamos fácilmente ¿verdad? otra de las prácticas podría ser cuando ahora que tenemos que estar en casa que estamos desgraciadamente pues todos muy sedentarios por decirlo de alguna manera si sería recomendable hacer algo de ejercicio pero yo te recomiendo y te invito a que lo hagas este ejercicio que puedes hacer de forma diaria que lo hagas de forma muy atenta de forma muy atenta sintiendo el movimiento sintiendo el estiramiento aprovechar por ejemplo la fase de estiramiento si hacéis algo de ejercicio pues para centrar esta atención llevarla a las sensaciones del estiramiento como se flexiona una parte como se flexiona en otras si yo estoy estirando por ejemplo mi cuello ¿verdad? yo puedo sentir ciertas sensaciones aquí sobre las que puedo sostener mi atención es una forma de hacer ejercicio es una forma de estirar pero a la vez de entrenar también la atención plena también puedo estar centrado en la respiración la respiración que estoy teniendo en este momento etcétera otra de las prácticas que recomendamos también al principio y que ahora lógicamente pues vamos a tener que hacerla más veces en casa pues y esto por un lado bueno pues es una cosa a la que nos tenemos que acomodar pero para la práctica de atención plena es es importante o sea se podría utilizar perfectamente es todo lo que comas todo lo que bebas hazlo de forma muy atenta o sea cuando yo estoy tomando café o tomando una infusión como tengo aquí ahora en este momento haciendo alguna comida lo voy a hacer de forma muy atenta ¿verdad? las primeras horas del día son muy importantes para la práctica de mindfulness con lo cual por ejemplo el desayuno se convierte se podría convertir en una práctica de atención plena poniendo poniendo esa atención esa conciencia en los sabores en los olores en el gusto percibiendo todas las sensaciones percibiendo por ejemplo las temperaturas del vaso percibiendo los aromas ¿veis? se puede trabajar a través de los sentidos se puede trabajar a través de las sensaciones internas y todo eso digamos va ayudando a regular un poco la atención podemos lavarnos los dientes ducharnos poniendo atención a todas esas sensaciones y en estos momentos pues para trabajar la atención estaría estaría muy bien ¿verdad? y otra de las cosas que tiene que ver con este momento también y que no ayuda demasiado a que esa atención esté con nosotros es el el que se hay muy consciente de lo que está está trayendo ahora mismo la la sobreinformación la sobreinformación lo que hace es distraer muchísimo todo ese funcionamiento mental de hecho casi lo captura y digamos que sentimos como la necesidad de estar viendo todo el día noticias todo el día whatsapp con lo que mandan unos y mandan otros en estos momentos eso se está viendo por las informaciones que tenemos con los con los colegas profesionales y tal se está viendo como una fuente que alimenta la preocupación y la incertidumbre por un lado tenemos que hacer práctica de atención plena pero por otro lado digamos no demos un paso atrás vamos a intentar evitar toda esta sobreinformación y todas estas fuentes de preocupación ahora ahora hoy en día y todas estas prácticas estas rutinas que hemos visto a lo largo de la sesión te van a ayudar a permanecer más tranquilo más tranquila más en contacto contigo mismo y con el momento presente te invitamos durante esta semana hasta que venga la siguiente sesión a que realices algunas de estas prácticas diariamente ahora es una buena oportunidad como decíamos al principio para 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 fortalecernos ¿verdad? para conectar incluso con esos con esos valores que se están viendo ahora esos valores de unidad de solidaridad de agradecimiento que estamos viendo estos días que esas esas cosas nos fortalecen como seres humanos y como personas y en este sentido digamos que podemos aprovechar toda esta todo este momento ¿no? verlo como algo positivo en cierta manera sobre todo si si somos capaces de aprender de aprender de este momento saliendo de nuestra zona de confort que estamos obligados precisamente a ello y no no irnos demasiado a la zona de supervivencia sino en una zona de aprendizaje de aprendizaje obligado pero en definitiva aprendizaje y nada más pues la próxima sesión intentaremos dirigir las técnicas hacia el manejo de dificultades emocionales debidas al aislamiento y nada esperamos verte cuidaros mucho hasta entonces hacer estas prácticas y un abrazo y muchas gracias ánimo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.